Mucha gente que se está vacunando. Mira la cantidad de gente ya. Ojo, está para ir sopado. Para vacunarse o ir soparse. Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Araceli? ¿Ara? Mira, es muy larga la fila. Sí, sí, no, yo escuché hoy a una de las... Una funcionaria, una trabajadora decir que se puso en la fila una y media. Y a las cinco y media... Le tocó. Le tocó. Se estaba aproximando. A la carpa. Ahora sí, Araceli Romero, ¿cómo estamos? Sí. No sé si me escuchan ustedes, compañeros. Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Ahora sí. Bueno, esta es la fila para ir sopado. Nuevamente que está habilitado acá en la costanera. Las personas que están llegando desde horas más tempranas de la tarde. Desde lejito estábamos conversando con una verdad que recién se retiró del lugar y le pregunté ¿Desde qué hora que estás esperando? Y desde las tres de la tarde aproximadamente, me dijo. Serían tres horas. Porque la fila es extensa. Desde que inicia este primer tramo de la costanera hasta el lugar en el medio mismo también de esta zona en donde está ubicada la carpa de sopado nuevamente en donde las personas están llegando a realizarse este test que ya sería previo para poder conocer si son o no positivos en cuanto a COVID-19. Y eso es lo que podemos visualizar recién en el transcurso de esta jornada la cantidad de vehículos que está realizando la fila porque en los días anteriores solemos cruzar y pasar por la costanera y no veíamos todas estas cantidades de filas. Sin embargo, ahora nuevamente por lo visto con estas cantidades de enfermedades respiratorias también se vienen las sospechas nuevamente. Y voy a tratar de acercarme a ver si es que hay alguno de los encargados para que nos consulten los horarios habilitados y por supuesto que se brinde una instrucción integral a toda la ciudadanía a toda la audiencia que está también ahora mirando Noticieros Central para que puedan tener los horarios a mano en los cuales se podrían acercar. Entonces vamos a esperar unos minutitos nada más mientras ellos preparan acá algunos detalles, ¿verdad? Pero es así. Acá tenemos, por ejemplo, el agendamiento que permaneció desde la última vez que dice lunes a sábado sin agendamiento toma de muestra costanera Asunción horario desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esto se llega acá. Y luego... Sí. Sí. Fíjate que ahí dice hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero justamente por la presencia masiva de gente interesada en isoparse hoy por lo menos van a atender hasta las 7 de la tarde. Una hora más lo que queda. Pero son solamente dos los funcionarios. Dos los funcionarios. Un licenciado. Bueno, licenciado, buenas tardes. ¿Hasta qué hora van a atender el día de hoy? Y hoy vamos a estar tomando todos los pacientes que vinieron hoy, ¿verdad? A pedido del ministro. ¿Cuántos están? ¿Termina esta fila? Sí, así mismo es. ¿Cuántos vehículos aproximadamente hay en esta fila? Y estarían entre 80 y 90 vehículos todavía. ¿Y allá ya cerraron? No, la verdad que no. Estamos esperando a que termine la fila. ¿Cuántos personales hay ahí? Oye, ¿cuántos personales están atendiendo acá? Y ahora mismo estamos dos, pero en el transcurso de la semana ya vamos a estar reanudando normalmente con los compañeros que estábamos. Hoy nuevamente reanudan por la cantidad de gente que vino, ¿verdad? Sí, así mismo, así mismo. ¿Y este horario se mantendrá durante toda la semana? Y vamos a esperar órdenes de los superiores. ¿Por hoy hasta las? Y hasta que termine. No te podría decir una hora exacta. Porque en cada vehículo a veces viene dos, tres personas. ¿Desde qué hora está trabajando el licenciado? Así mismo. ¿Desde qué hora que está trabajando el licenciado? Y normalmente se abre a las 7, ¿no? Y nosotros empezamos hoy a las 4. A las 4 de la tarde. Son tres turnos, pues. Ya. Tres turnos. ¿Y a la mañana qué tal la afluencia de la gente? Casi la misma. Casi no termina la fila ahora. ¿Cuántas muestras se tomaron hoy? ¿Cuántas muestras aproximadamente se tomaron hoy? Y ya más de 500. Más de 500 muestras. Así mismo. Gracias, licenciado. No hay por qué. Vamos a trabajar. Ok, permiso. Adelante. Serían 600 muestras más o menos. Las que se van ahí completando. Ahora, Araceli, si bien ya se cerró el horario de vacunación, el área de vacunación es totalmente distinto a esto, ¿verdad? Hoy leía a un viceministro de Hacienda en Twitter diciendo, vayan a vacunarse. No estuve ni dos minutos en la costanera. Vacío el vacunatorio. Claro. Pero, gente que quiere y soparse. Y está bien esto también, porque la recomendación de salud pública es esa. Ante el mínimo síntoma, ahí soparse. ¿Y cuáles eran las recomendaciones en caso de que te dé positivo? Siete días de aislamiento, entiendo que es. Creo que varió, es decir. A ver, por acá tenía yo, me parece, o no. A ver, hay que ver un poquito cuál es la... La indicación, ¿verdad? La indicación, no sé cuántos días, porque varios todos. Y bueno, Araceli, mira todo, está el área de las filas de Araceli, ¿eh? Que aún hay. Nosotros estamos recién en la punta del iceberg, como se dice popularmente, porque allá va sin fin, sin fin la fila. Y dentro de cada vehículo hay tres o cuatro personas que se hacen el hisopado. Ni el zoom de la cámara va a llegar hasta donde termine la fila. Realmente. Totalmente. Y ojalá que la próxima semana la gente de salud se prepare un poco mejor, ¿verdad? Y disponga mayor cantidad de profesionales allí para esa labor. ¿Ustedes sabían que ayer se reportaron 900 casos positivos? Un respuesta importante, Roberto. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, Araceli, te dejamos seguir trabajando en ese sitio. Y por ahí tenemos alguna que otra información también, ¿eh? Así mismo, señor. La costanera, vemos que hay poca neblina. En horas más tempranas, media tarde, había muchísima neblina. Muy poca visualización. No se podía ver casi nada. Pero ahora ya es como que llegó este vientito fresquito y se siente más el frío. Y se ve a mucha gente realizando ejercicio, caminando. Y hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Porque después las enfermedades respiratorias que están con todo, ¿verdad? Acá podemos ver una de ellas que nunca se fue del todo tampoco. Bueno, hasta un siguiente contacto, Araceli, ¿sí? Hasta luego, compañeros. Hasta luego.